¡Hey! Muy buena gente, bienvenidos al canal y bienvenidos de nuevo a Marvel Ultimate Alliance 3 Bienvenidos a todos, a todas y nada chicos, pues seguimos Vamos a ello, nos quedamos aquí Vámonos Aquí hay que enfrentarse a este enemigo ¡Ah, Loki! Sí, sí, sabemos quién eres con esos cuernos de Bambi Enfrentamiento A por él ¡Vamos a hablar! ¿Qué tal? ¡Gracias! ¡Buah! Cuidado con la chica, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! Vamos No hombre no Por allí no tío Pero porque siempre me hacen lo mismo tío Capullo Venga que lo tenemos ya gente Toma ya Hecho Ya te vas tío Vale Adéntrate en los dominios del temible Dormammu Hostias Cuidado Cuidado Venga afuera Me salen más tío Venga afuera Vale Vale bien Vamos Bueno han salido otros dos Venga afuera Vale bien Otro más tío Madre mía A ver esto que es Time to make some magic Venga ya muere Capullo Cuidado con eso A ver Venga afuera Una de la Venga 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 Venga, bien Madre mía, y el otro por allí, tío Vaya tela Vale, bien Y otro por aquí Vale, ya Madre mía, chico Hostia, no, 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 que queda todavía uno allí Venga, a tu casa ya Y hay otro aquí Y salen más, eh Válgame un poder Venga, todos Uno, casi todos ¿Qué pasa? Otro más Madre mía, pero esto no para nunca, gente La chica está hecha polvo ya, eh Nada, tío No para esto nunca, eh ¿Es que esto qué pasa? ¿Que tiene vida o qué? No, hay que matarlas a todos Yo creo Nada, es que siguen pasando ¿Siguen saliendo? Madre mía ¿Qué hostia me acaba de dar? Joder Si está este jodido, tío No Bien, 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 bien Vale, rescata No, hombre, no Bueno Toma, capullo Tío, si cuando mata uno ya salen otros Madre mía Venga Venga, vamos Abre de paso por la barrera Dice Pero si le queda aquí a esto Amigo Tú verás Aquí puedo estar todo el día ¿Sabes? Madre mía Menos mal que acaba de dar cuenta, tío Venga Venga, vamos Capullos Madre mía No veo nada, chicos Esto es un caos, tío Nivel 26 la otra, tío La equidad No, 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 no Oye, pero bueno Un último esfuerzo, dice Ahora me lo dice Porque me ha dado Me ha dado por darle a la esta, tío Buah, estoy muerto Madre mía Si me están dando por todos lados, tío No, mira Llama Si es que te destrozan vivo, tío Pero bueno, pero bueno Es que mira lo que hay aquí, chaval Pero si me hace un concierto esto, tío Ja, ja, ja Venga, fuera ya, hombre Ya, ¿o qué? Menos mal, tío La virgen Casi 10 minutos aquí, chaval No, 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 no Si están todos jodidos Pua No mal que el 10 por, tío Se cura Se va curando Pero aún así, eh Se ha costado, vamos Mira, ya salen estos aquí ¿Para dónde vamos? Aquí ni nada Por aquí será, ¿no? A ver si por aquí hay algo Nada Vale, hay que llegar allí Vale Eh, vamos a cambiar a la chica Vamos a ver a quién ponemos, tío Alguien nuevo Vamos a cambiarte ¿Por quién te podemos cambiar? Vamos a ver Aquí no lo hemos visto Eh, wow Nivel 7, sí, claro Es que también Nivel 6 tiene la otra, ¿sabes? Así que va a ser que no Esto lo tenía que subir Pero fuera de cámaras Pues se va a quedar así Vámonos Se queda así, tío Vamos Vale, el jefe, ¿no? Vale Dormaman, Moon, este Como se diga Hostias Venga Madre Madre mía Joder, tío No 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 Toma, nivel 25 Madre mía Bien Joder, macho, con tantos enemigos Y no vamos a ningún lado, ¿eh? Es que no le he quitado nada de vida, chavales Venga, vamos Aturdido, bien Es normal Bien, vamos, 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 vamos Y lo tengo de chuchu chuchu Vaya tela, tío Bala, venga, fiesta No, tío No, cuidado Buah, el otro está muerto Y el Dr. String también Vaya Vamos Venga, vamos Es una locura, tío Madre mía Venga, vamos Vamos Bien Venga, vamos ¡Gracias! ¡Vamos! 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 ¡A la chica no la puedo ya resucitar, tío! ¡Madre mía! Al final me quedo solo, ¿eh? ¡Madre mía! ¡Pero qué capullo que es! ¡Venga, vamos! ¡Vamos! ¡Aprovecha ahora! ¡Vamos! 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 ¡A la chica! Ah, qué capullo Madre mía Eso es brutal, tío No les puedo resucitar, eh Vamos No, tengo que ser conlobendo, tío Madre mía Alucino, eh No, no, ala, venga Pero, tío, ala, que me han dicho ahí Madre mía, venga ya, hombre Alucino, pepinillos Lo que me acaban de hacer ahí, tío No es normal Yo alucino, tío Ala Ala, ya estoy muerto Ya estoy muerto, tío Madre mía, venga ya Pero qué fuerte que es esto, tío Nada, me he quedado solo con Death Pool, tío Estoy muerto O sea, vamos No les puedo ni resucitar Pero muertísimo, vamos A un toque, tío Muy bien A tomar vientos Vaya tela, tío No 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 Aturdido Vamos gente que lo tenemos Y yo solo Con el Y por tío Madre mía Que fuerte Lo hemos hecho Yo solo Tío Nadie se ha levantado Hostias Hostias Lo editaré gente Para que lo veáis Sabéis Pero tela Me ha matado veces Tío Y al final Me he quedado yo solo Mira Bueno chicos Lo dejamos ya aquí Muchas gracias a todos Por haber estado ahí Nos vemos en el siguiente episodio Y nada gente Nos vemos Un saludo a todos Y que tengáis un buen día Chao Un saludo a todos Gracias.